Hola, bienvenidos a Positivas, un espacio que tenemos desde el Hospital General de Medellín para compartir con ustedes las noticias más positivas de esta semana. Bienvenidos. Número 1. Hace 74 años iniciamos la noble labor de prestar servicios cálidos y humanizados, gracias al liderazgo de Doña Luz Castro de Gutiérrez. Un aniversario para destacar nuestro compromiso con la mejor atención al paciente y su familia. Número 2. Fuimos sede del encuentro de líderes de seguridad y salud en el trabajo de clínicas y hospitales, donde las instituciones participantes expusieron como cada una de ellas realiza el manejo de sustancias químicas bajo el sistema global armonizado. Número 3. Hicimos un merecido reconocimiento a nuestra asociación de usuarios por su trabajo incansable, por siempre ser la voz de nuestros pacientes y ayudarnos a tejer las mejores experiencias para ellos. Gracias por ayudarnos a brindar un servicio humanizado. Número 4. Damos la bienvenida a los hospitales regionales de Orinoquía y Renacer de Puerto Inírida, los cuales se referenciaron en nuestra institución en temas del sistema de gestión integral de la calidad y diversos programas. Compartimos nuestros conocimientos y experiencias. Número 5. En el marco de la Semana de la Humanización se realizaron diferentes actividades que nos permitieron fortalecer y reconocer la importancia de las variables que nos ayudan a vivir una cultura de humanización e incorporarla en nuestras áreas diarias. Número 6. Número 7. Número 7. Número 7. Hoy realizamos la premiación a los ganadores de los Juegos de la Integridad en la categoría Voleibol y Microfútbol, espacios que nos permiten disfrutar y fortalecer las relaciones interpersonales de los colaboradores. Por hoy hemos llegado al final de esta transmisión. Recuerda que cada semana tenemos este espacio para ti, para que conozcas las noticias más positivas del Hospital General de Medellín. Hasta pronto.